Muy buenas tardes y empiezo a leer a fin de semana. Gracias por acompañarnos en Noticias Telemundo Mediodía. Vamos a la información de esta tarde. En noticia de última hora, un juez federal ha extendido por 14 días una orden de restricción temporal contra el último plan de condonación de préstamos estudiantiles de la administración Biden. Lo ha hecho en respuesta a una nueva demanda presentada el martes por siete fiscales generales de estados liderados por republicanos al considerar que podría demostrarse que el Departamento de Educación carece de autoridad para poder cancelar dichos préstamos. Nos vamos a Líbano. El país continúa sacudido por la explosión simultánea de dispositivos electrónicos ocurrida el martes y replicada ayer. Estos incidentes ya dejan por lo menos 37 fallecidos, mientras que los heridos rondan los 3.000. Hoy el ejército israelí y militantes de Hezbollah intercambian ataques a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano, como parte de las crecientes tensiones que se viven en Oriente Medio. Tenemos una nueva imagen de Ryan Wesley Ruth, el sospechoso del aparente intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Esta es la foto oficial, facilitada por la oficina del sheriff de Palm Beach, Florida. Ruth se enfrenta a cargos de posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto, junto con posesión y recepción de un arma de fuego con un número de serie borrado. Recordemos que fue arrestado el domingo pasado por agentes del servicio secreto. Va corriendo el reloj, ya estamos a un mes y medio de las elecciones en Estados Unidos y las campañas se mueven a toda velocidad, intentando ganar esos votos que puedan hacer la diferencia en una contienda bastante cerrada. Mira, Marías nos acompaña, cuéntanos qué están haciendo los candidatos, porque al parecer ninguno de los dos descansa. Así es, Octavio, y como bien decías, un mes y medio, 46 días, para ser exactos, de ese 5 de noviembre, el día tan esperado. Trump y Harris están, bueno, pues de un evento de campaña a otro. Y es que las elecciones siguen muy reñidas. Una reciente encuesta del Washington Post los pone casi empatados en Pensilvania, que es uno de los estados péndulos que puede ser decisivo en determinar quién gana. Aquí vamos a hacer un repaso de sus agendas y también de sus recientes eventos. La carrera por la Casa Blanca se acelera. En Nueva York, Donald Trump participó en uno de sus primeros eventos políticos tras el segundo aparente intento de asesinato en su contra. Durante su discurso, además, volvió a hacer referencia a la ciudad de Springfield en Ohio, centro de alegaciones falsas incluso del propio Trump, sugiriendo que los inmigrantes ahí comen perros y gatos. El alcalde republicano de esa ciudad dijo esta semana que una visita de Trump sería una carga extrema para sus recursos. Por otro lado, Kamala Harris habló ante el caucus hispano del Congreso. Y los compañeros de fórmula no se quedan atrás. Jerry Vance, desde Carolina del Norte, volvió a criticar a Harris por no hablar con los medios. Y con el debate número uno, de los número dos, a la esquina, el primero de octubre, reportes del Washington Post indican que tras eventos de campaña en Georgia y Carolina del Norte, Tim Walts se ha estado preparando concesiones simuladas con la ayuda del secretario de Transporte, Pete Buttigieg. Bueno, a 46 días de las elecciones, una decisión sin precedentes de uno de los sindicatos más grandes del país. Por primera vez en décadas, los llamados Teamsters, que representan a los camioneros, trabajadores de carga, armalcén y también otros sectores, no van a respaldar a ninguno de los candidatos. El presidente del sindicato dijo que ni Trump ni Harris pudo garantizar, ahí lo pueden ver, que los intereses de los trabajadores siempre sean puestos antes de esos de las grandes empresas. Acabe destacar que el grupo ha respaldado al candidato demócrata Octavio durante los últimos 24 años y bueno, sin duda rompe con una tradición bastante larga que hemos visto de parte de ellos. Es que importante encuesta la que salió el día de hoy porque fue la primera que sale después de ese debate que estuvieron Trump y Harris, pero al parecer los ataques no terminan ni tampoco los eventos y hoy tienen también una agenda apretada. Pues sí, muy apretada. Trump pasará por Brooklyn antes de llegar a Washington, D.C. para participar en un evento titulado Luchando contra el Antisemitismo. Por su parte, Kamala Harris se une a Oprah Winfrey para un evento virtual que va a ser transmitido por Instagram y también por TikTok. Bueno, la meta ahí es impulsar el voto en estados claves como Pensilvania. Y algo inusual, Vance y Waltz también van a estar en un mismo evento hoy en Washington, D.C., una mesa redonda de empresarios. Ahora no han aclarado bien la agenda y los horarios, entonces no está claro si se verán o si cada uno saldrá a su propia hora y, bueno, no tendrán que tropezarse, pero sí van a estar en el mismo evento que no es lo más usual en estos casos. Y seguimos oyendo a TikTok por ahí. Sí, siempre. Seguimos usando. Muchas gracias, Miriam. Gracias. El Parlamento Europeo reconoce desde hoy a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, al aprobar la propuesta registrada por el Partido Popular Europeo que pide a los países integrantes a reconocer al líder de la oposición venezolana como nuevo presidente de esa nación. También la apoyaron los grupos radicales de la extrema derecha de España, Alemania e Italia y cinco socialdemócratas de Portugal. El Partido Socialista Español votó en su contra. La batalla política con la inmigración como excusa da un paso más ahora con la aplasión de barreras en puntos fronterizos estratégicos en Texas o Nuevo México. Muchos creen que más que frenar la entrada de los migrantes ilegales, esto resultaría en un peligro en casos de emergencia. Vamos con Francisco Cuavas, que nos reporta. Es una barrera metálica y de púas que se extiende por cerca de 20 millas a lo largo de la frontera entre México y el Paso, Texas, y que ahora por órdenes del gobernador Greg Abbott ha aumentado también de altura. Mucha gente está creyendo que ya nomás cruzando la frontera ya estás bien y se ponen en un peligro tremendo. El gobernador Greg Abbott, quien ordenó la colocación de la extensión de esta barrera que alcanza en algunas zonas hasta los 10 pies de altura, dijo en sus redes sociales que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Harris han permitido que migrantes indocumentados crucen la frontera sur más que nunca. Nos preocupa mucho que se continúe usando a nuestras comunidades para militarizarlas, para poner esos pretextos de que hay una invasión. Hoy el jefe de bomberos de Sunland Park nos dijo que la barrera más alta es un peligro no solo para migrantes, sino también para los equipos de rescate. Los bomberos son los que tratan de hacer los rescates en el lado de Texas. Ellos no pueden entrar por ese lado, por esas razones de esa barrera. Ya en junio pasado, este jefe de batallón en Sunland Park, Nuevo México, a donde llega la barrera y que entonces tenía menor altura, advirtió sobre las dificultades que tenían los cuerpos de emergencia. Este alambre lo tuvimos que cortar para poder matar a los bomberos en el agua para sacar los cuerpos. Este esfuerzo, que es parte de la Operación Estrella Solitaria, llega cuando en este mismo sector las autoridades de la Patrulla Fronteriza reportan tan solo este año cerca de mil rescates de migrantes en el río y 172 muertes. Y los críticos de esta barrera aseguran que los números continuarán aumentando. El gobernador Greg Aved ha dicho que la Operación Estrella Solitaria continuará al igual que la instalación de alambre de púas en la frontera para detener a inmigrantes indocumentados y también a pandillas peligrosas como la del Tren de Aragua. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Francisco. Mientras tanto, las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron en agosto al ritmo anual más lento desde hace casi 12 meses. De este modo, bajaron un 4.2% en comparación con agosto de 2023, una caída que tiene que ver con la subida del precio de esas propiedades que se ha mantenido durante 14 meses consecutivos. Eso lleva a conocer el precio medio de venta que supera ya los 416 mil dólares. Trenos más de Noticias Telemundo. Medio de hoy ponga mucha atención si usted necesita renovar su pasaporte y lo quiere hacer desde la comunidad de su hogar, ya que ahora lo puede hacer en línea, pero existen varios requisitos. Aquí le tenemos la lista. Primero que nada, tendrá que ser mayor de 25 años, vivir aquí en los Estados Unidos y su pasaporte actual tiene que ser uno que sea por 10 años. Ahora, también es importante llenar esa forma con mucho cuidado, ya que una vez que la llena, no podrá cambiar ningún tipo de información biográfica, puede pagar con tarjeta de crédito o débito y deberá cargar una fotografía digital a la hora de llenar ese formato. Ahora, la renovación es para esto, para pasaportes que son regulares, servicios que sean de rutina o que usted necesite hacer, pero no está disponible la opción para hacerlo de manera expedita o rápida. En más información, ¿qué hacer si usted no califica para hacerlo por Internet? No se preocupe, tiene otras dos opciones que son más tradicionales. Lo puede hacer ya sea por correo o también en persona. Si usted necesita más información de todo esto y los formularios, lo invitamos a que visite el sitio de Internet del Gobierno, donde podrá encontrar el formato y podrá iniciar con este trámite. Así que no se le pase. Bueno, ya podemos ver las imágenes de los restos del sumergible Titán esparcidos por el fondo del Océano Atlántico. Le cuento que las ha facilitado la Guardia Costera junto antes del testimonio técnico de su Junta de Investigación Marina que busca saber cuál fue el fallo y así prevenir que tragedias como esta se repitan. En la implosión del Titán, recordemos, murieron los cinco ocupantes cuando descendían al fondo para explorar los restos del Titanic a 13.000 pies de profundidad. Muy bien, vamos con algo que seguramente usted lo ha visto en redes sociales en Tailandia en un intento por evitar que otros ganen dinero con el superpopular hipopótamo pigmeo bebé. Sus cuidadores del zoológico Kau Kewun decidieron iniciar el proceso de patentar su nombre. Ahí lo vemos. Mou Deng, como le han puesto de apenas dos meses de nacido, se ha convertido en una megaestrella en las redes sociales. Cada día la gente forma largas filas en el zoológico pues para poder verlo. El público se aglomera en el foso donde vive junto a su madre para observarlo juguetear con su cuidador mientras éste le hace movimientos asustadizos y el pequeñín pues le causa varias sonrisas a todos los asistentes. ¿Lo ha conocido? Mire, ahí lo tiene. Qué lindo. Con estas imágenes nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en Noticias Telemundo. Hay noticias más esta tarde. Feliz jueves. Gracias por ver el video.